¿Y cómo va con el proyecto de ese video? Pues parce, vamos porque eso está difícil ¿Pero que ya avanzaron algo de lo que... Pues había algo, pero ahí está Pero parce, ya se va a colgar en tiempo Sí, yo no quiero más hablar de eso Deberíamos es como ir a jugar un partido de piso, para desestresar Sí, aguanta Sí, aguanta un poco Un torneito a la otra Eso no pasa sino solo una vez No Este mal es la chucha ¿Qué haces? Eso lo volteé yo mucho rato No, para mi nada que hacer, usted no puede No, pero mucho rato ¿Cómo va a decir que yo lo volteé? El autor, take off No, vea, eso es palo No parce, si me quitaron a hacer las ganas de chatear con ese partido No, que empecé William, William, comeme ¡Colazo! 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 No, pero se le va a dar frente Venga parce, está haciendo como hambre William, vamos y miramos a ver ¿Tiene comida? ¿Y será? Pues parce, hay como unas papas ¿Vas a hacer algo en la cocina? Vamos a la cocina a ver Camina, mira, porque se está haciendo como hambre Ricas, me estaban quemando los platanos Bueno parce, que aquí no hay nada ¿O qué hace? Un suplatanito y ya Casi que no hay nada Pues con el juguito Saque salchichas Saque salchichas y las papitas No veo que tenía papitas Bueno Mario, va a tocarles jugar el partido Porque es que no hay nada más que uno Pues hágalo de una Apenas con el balón pa' el chabro Bueno, bueno, pero toca que me dejes jugar Porque yo también quiero jugar Pues bueno, hágalo Listo, hágalo Uy, no, no, no No es que esos muy rabones Ábranse, no ¿Qué hubo parce? Ya tenemos el balón Toca es jugar el partido de una vez Listo, échelo, pero va a tocar Invitar a ese man porque entre dos Venga, le decimos Hey, parce, ¿Quieres jugar partiditos con Radicul? Pues hágalo, parce Yo juego, yo juego Listo, hágalo De una, de una Bueno, ¿Dónde hacemos el bolón? ¿Aquí? Sí, parce, tiene el partido Buena, parce Gracias Sí, Santiago Listo, yo ya estoy listo pa' el partido Lo que pasa es que nos faltas uno Pero, ¿Qué, vamos a invitar al jefe? Sí, toca decirle al jefe a ver si juega A ver qué Listo, hágalo Qué pasa Bueno, ¿Qué jefe? Nos falta uno pa' el partido ¿Lo va a bachar o qué? Pues va a tocar jugarlo Dame un poco ¡Gol! 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 Ese caño que le hizo a Gabriel Sí la vio, ¿no? No De las mejores jugadas De las mejores jugadas De hecho, el chitare, el chitare salió No El partido No El partido A ver, el chitare es así Hasta había feo Jorge, ¿y dónde compró este casco? Está como chima Pues, parce, eso fue por allá Por los lados de... La 26 Ya lo he dicho Es en el...